Hola amigos de Armarket, nuevamente un video de regalo para ustedes Hoy día vamos a hablar de las linternas Nightcore Una de las mejores linternas del mundo Armarket se ha preocupado de traer y tener para nuestra distinguida clientela Las mejores linternas del mundo Hoy día vamos a hablar de linternas frontales Vamos a hablar de linternas tácticas, militares De bolsillo para adosar algunas linternas a las armas Por lo tanto partimos hablando lo siguiente Linterna Nightcore de calidad superior Calidad mundial conocida Y luminosidad LED de alto nivel Varios modelos compatibles con nivel Picatinny Luz blanca de alta luminosidad Varios modelos con luz secundaria Roja, verde, azul Hasta 10.000 lúmenes tenemos la calidad de estas linternas 10.000 lúmenes En algunos modelos recargable mediante cable USB tipo C Diferentes intensidades, luminosidad para diferentes situaciones Nightcore, 5 años de garantía 5 años de garantía amigos Linternas de primer nivel Continuamos Les quiero comentar que de ahí les voy a hacer una demostración de algunos modelos Resistente a los golpes sumergibles A nivel IP67 ¿Verdad? Luz stop y flow Stop un punto y flow se abre Por lo tanto, las linternas que hoy se exigen y exigen los clientes Linternas de alta calidad como la que les estoy nombrando Luminosidad para diferentes aplicaciones Luz stop y Януvo Y a la que les voy a hacer un video sin problemáticos Algunos modelos poseen luz infrarroja Solo detectable con elementos de visión nocturna Amigos, les voy a hacer una demostración con algún modelo de los que tenemos acá Este modelo me llama mucho la atención Es de 10.000 lumen, la modelo TM10K La particularidad de esta linterna, que es electrónica Yo la enciendo y le voy dando la capacidad que yo quiero 10.000 lumenes, 20.000 lumenes, perdón, 10.000 lumen, 2.000 lumen, 3.000 lumen Y si quiero darle la máxima potencia, los 10.000 lumen que estaríamos ahí en condiciones Para que vean ahí, 10.000 lumen, una linterna de bolsillo exquisita Realmente fabulosa, de primer nivel Perfecto, y ahí yo le voy dando las capacidades de lumen Hasta que yo le pongo acá disponibilidad 10.000 lumen Una linterna fabulosa, amigos míos, fabulosa Y este modelo, que también particularmente se los quiero mostrar Vienen, este modelo, con muchos accesorios También es táctico militar esta linterna Viene con su dispositivo, con su riel para incorporar la linterna La riel picatinny, su funda, los accesorios para recargar Y lo extraordinario de esta linterna Que es que yo la prendo, ¿verdad? Y le voy dando la intensidad y los colores que yo voy requeriendo ¿Verdad? De ahí yo voy cambiando y voy dándole Rojo, ¿verdad? Verde y azul Así que es una muy buena linterna Muy novedosa Para nuestros clientes, ¿verdad? Ahí para que lo vayan viendo Así que, linterna de alto nivel en Almarque Amigos míos, son extraordinarias las linternas Realmente, para nuestros distinguidos clientes Que exigen linterna de primer nivel En Almarque las encontrará Recordemos, estamos en Bulnes 119 Bulnes 167 Centeno 145P Y en Centeno 145A Próximamente, una nueva tienda Amigos, encantado de haber hecho un video para ustedes Espero que les haya gustado Linterna Nightcore Lo mejor del mundo para nuestros clientes Chau, chau